No es tan disculpa, no tienes 400 veces que me atestes ¿Cómo no? No, le de los pasos a la otra semana Ya no quiero ser reconocido como un hijo de puta ¡Más allá en la historia de este país! Últimos días, últimos días del circo hermanos Garrapatita ¡Ahora sí nos vamos! ¡Mentira, mi vida, loco! Kum, quiero que me contes algo Y dale, con tu novia Nele, hermano, me entraña, eso es hasta el matrimonio ¡Mentira, mi vida, loco! ¿Muchas? Voy a entrar en mi casa de juego ¡Va, me traes una, porfa! ¡Y me traes una! ¡Mentira, mi vida, loco! Bueno muchachos, llegamos al final del video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Dale like Y seguir la página ¡Mentira, mi vida, loco! ¡Mentira, mi vida, loco! ¡Mentira, mi vida, loco!